Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA 5 Roleplay Disculpen amigos, yo sé que tenía esta serie un toque abandonada Pero ustedes saben que este canal no solo es de este tipo de contenido Sino de absolutamente todo, así que por favor quiero que lo tengan en cuenta Si ustedes dicen, y este poco de gente que hace comentando Si amigos, bueno me acaban de meter un porrazo Amigos estamos en vivo y en directo de canal de Twitch Mientras usted está viendo este video, yo también lo estoy viendo Y usted puede caer en mi canal de Twitch que por aquí aparece en todas las redes sociales Abajo en la descripción del video se los dejo Y podrán saludar como todos ellos Todo esto pasa en vivo y en directo allá en ese canal Completamente gratis seguirme Así que nos vemos allá en Twitch Ok amigos, sin más decir amigos, disfruten por favor Quiero que en sus comentarios me dejen que tal les pareció esta ciudad Y pues nada amigos, de esa manera vamos a poder Pues podemos, bueno todo eso lo pueden cañear Y todo lo que escuchan no es porque aparece ahí en Twitch Dios mío, me va a hacer imposible grabar esta intro Disfrútenlo, dejen su comentario Me dicen que tal les parece Y de esa manera amigos, yo también podré disfrutar de este servidor Que les aseguro está muy bueno Pero sin embargo su comentario es muy importante No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y caigan, como lo dicen acá en Twitch Disfruten el video Oscar, montate Amor Amor y por qué no me dijo que iba a traer el trasteo Ay Dios mío, como me pongo el cinturón mi amor Hola mi vida Buena oficial Dígame oficial, que necesita Que se le pasa algo Ah no Que mi mujer, como que le perdieron las llaves del carro Pero ya, ya creo que las encontró Y toda esa maleta que usted trae arriba Ah, estamos recién llegados a la ciudad oficial Entonces pues, obviamente Ahí tenemos el trasteito De hecho ustedes no conocen un hotel donde podamos ir a Quedarnos con mi mujer Bueno, pues vi Ya les encontré las llaves No Ah listo, no se preocupe que nosotros buscamos Tranquila Y por qué está mal parqueada Ah Oiga, marihuanita Estamos en la amistad de todo Lo siento mucho No se preocupe No me parquees bien Dale, gracias Yo le dije amor No le ocurre subir el carro ahí Espera amor Que voy a hacer la historia Porque recuerda que yo soy influencer Dale, dale, dale Ay Dios mío Santísimo sin gasolina Marihuanita No me diga No No Marihuanita Pero usted sí Me invita por aquí mi amor Y mire esos paseos Venga mi amor Que ahí me parece que está lleno De pronto hay un buxito mental Y Coronamos Mira, mira a ver Mira a ver No, marihuanita Esto no Ay, ay Ay Mi amor Pero por qué le pone Ey amor Le levanta con un carro Y esta le pone bocina de Dios mío Amor Y encima le pone Pito de camión No Salta marihuanita Que mi amor Salta mi vida Que te veo eso Te veo con chicle Chiquito pero perigoso Es que imagínate Yo ir atrás de un carro Bien grande No me ves Y yo le pito a ti No Tienes que pitarle una cosa Así No No, marihuanita Mi amor Va a llegar la policía Yo no sé cómo Tranqui, tranqui Tranqui Vente, pasa Pero yo no sé Cómo bajar Mi vida Ay, ay, ay Oscar Ay, Dios Vea Aquí queda una gasolinera Sí Pero es que estamos ¿Cómo? Marihuanita Estaban rodeando el carro Ay, marihuanita Sí, sí Ya lo van a llevar Ey Vamos bien ¿Cómo? Ah Pero hay una tienda aquí Ey Panas Ey Está lindo Yo no sé si marihuanita Compró eso Vamos y vemos Si podemos poner El restaurante acá Mi vida ¿Cuánto le deja A mi facha Que me puse hoy? A ver De un ¿Qué a un qué? De un 1 al 2 No, mi vida Usted sigue igual De alta, ¿no? Uy, amor Pero ¿Dónde tenía Metido ese bidón? Uy, mi cielo ¿Dónde había metido Ese Gustavidón? No Ah, qué bien Un 2 Que revela Sus Uy Pero lo sacó Por allá Del culo Prácticamente Prácticamente Mira Yo te doy un 2 Y el 2 Es el más alto Eso está A ver Yo saco el teléfono Mi amor Dame tu teléfono Y por favor Me mandas ubicación En tiempo real ¿Ok? A ver Mira Súper genial ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien señor? Muchas gracias No necesita Ninguna ayudita Nada O lo veo aquí parado En el medio No Lo que pasa Se quedó sin gasolina Pero ya ¿Seguro? Sí Sí Amor ¿Y cómo te mandó el número? Eh Mira Como a llamar Luego le hacen tu nombre Y luego edita Para que compartas ¿Y cómo te agreguen? Todos muy amables Ahí le di una barrica De gasolina Por si acaso Ah Gracias 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 De nada Otra cosa Les recomiendo Que se guarden muy bien El celular Si alguien le agarra el celular Le puedo robar Todo lo que tiene En el banco ¿Cómo? Eso es verdad Eso es verdad Sí No pues igual Yo lo tengo deuda Así Me hagan un favor Si le ponen a pagarlas Niño No Si quiere Métase el celular Por el culo Vamos a pagar El celular Porque se lo cago ¿Por qué? A ver marihuanita Acá podemos hacer Video de llamada Aumétalo Aumétalo en la moflerilla En el cartelizador Ah ok Si va a tocar Hola mi amor Uy ¿Cómo cambiarla? Espérate Yo como ¿Cómo? Ay Hola amor ¿Dónde andas? Ando por aquí En plaza Con ganas De que nos roben El teléfono A los dos ¿No? Ganosos De que nos roben El teléfono Metámonos al carro Mejor que ya El señor nos dijo Que eso era peligroso Vamos vamos Que nos robaron amor Nos robaron Ay puta No marihuanita Yo sigo viendo Es que ha robado No 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 Ey Hay persecuciones Ey Amigos Está una chimba Ay mira Yo te quería mostrar Este lugar A ver Plaza a la izquierda Plaza cubos A la izquierda Si 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 Venga Ay ve Está bonito Me ha gustado todo A ver aquí Tanquea mi vida a full Tanquea de una vez El carrito a full Si voy a hacer eso Eso Oye aquí tenemos Whatsapp y eso Mi vida Si si Pero como se llama Eh Bueno no Amor pero ven Como es que te Como es que te roto Mi número Ja 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 Porque se emocionó Falex cuando dijo Hay persecuciones Que vas a hacer Atracar algo O que ja 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 Ya como Como hay Esa dios Me hay cana Que es compartiendo Si Si no no Aquí no es así Ya vi Oscar pon Ahí Ahí está Ya ahí te lo mandé Mi amor No no me aparece No me aparece Si Dice que se lo mandé Dice que se lo mandé A marihuanita fun Pero no me aparece Enviámelo otra vez Ay wepucha La grúa La grúa La grúa La grúa Súbase Súbase Ay Dios mío Ay Dios mío A ver mi amor Pero ya te lo pasé Mi vida A ver Como si fueras a llamar Luego de ahí le das En contactos Luego le das A tu nombre Y luego de ahí te aparece Compartir contacto Mira Compartir Dice que Ah ya Ahí está Ya 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 Ay yo soy muy bruto Claro 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 Ay ya Pero tienes que poner Una foto de perfil Amor Tú tan linda que estás Si Pero es que Te me olvida Ponte cinturón Ponte cinturón Dele Dele Mira Ahorita Conocí Conocí a un muchacho Y me dijo Es que oye Si quieres Ve a El estudio de música Que él es como que Cantante Ajá Pero tengo que poder Contigo Entonces ahorita Vamos para allá Ya aquí Llego Al hospital ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Dios mío Ay Bueno amigo Ay papi Lo que pasa es que Me caí el carrito Hermano Y creo que me raspe Mire como traigo El brazo de ensangretado Entonces para ver Si me pone una curita Ahí por favor Eso hermano Ay Dios mío Uy Ey Está lindo No Está lindo Uy juez Eso arde Doctor Dios mío Ay Dios mío Uy Santísima Virgen Cárramé La mano Cárramé La mano Ay Ay Dios mío Santísimo Uy amor Eso arde mucho Dios mío Ay Dios mío Bueno amigo Ay madre Por favor Te le doy Una pata Ay ay No 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 Marica yo una vez me quedé encerrado Nunca en la puta ascensoría No pregunta ¿Quién sabe cómo? ¿Cuánto demora esto? Un cuadrito de feo ¿Dónde se? El día Lo hizo bien tanta la curita Son dominicanos amigos No Yo no tengo la llave de carro Ana P Si yo te la tengo Yo te la tengo que pasar A ver Pásamela Mira cuando tú quieres pasar Es una llave Las musculitas F1 Vehículo La llave Y Bueno mi amor ¿Y dónde queda lo de la música? Estoy esperando Más que me mandé la ubicación Pero ven Vamos al apartamento ¿Al apartamento? O sea Es que alquilé Alquilé Un nuevo avión No Un apartamento Vale vale Amor ¿Pero lo metiste Le tuneaste el motor ¿O qué? Vamos de frente Contra el camión No te creas Amor ¿Cómo lo he hecho seguro? Eso Mira Tú acá Para poder entrar A tu habitación Le das musculito A Ese es el ojito Le das click Y luego Entrar al hotel Ay amor Que no me aparece Lo del musculito A Es que arriba Me aparece algo como Press F8 Tube ¿Az? Amor ¿Me escuchas? Si, si, si Es que no sé Mira que arribita Por ahí Me aparece Es que feo Press F8 Tú acepta Espérame Yo hago eso Dale musculito F8 Y abajo A la derecha Abajo a la derecha Te va a aparecer Ajá ¿Y ahí? En Denny No Aló No amor No me sigue apare No me aparece Lo del musculito Alt Qué raro O sea Ese es el ojito De acá Sí, sí, sí Como en la última ciudad Ahí en la fonda Ajá Pero Pero no me aparece Mi vida Es ir al mapeado De tus teclados Ajá Y buscas a ver A ver En qué opción La tienes Y la cambias Para allá Pero ¿Y qué opción Es esa? Mira a ver Ah Lo abro con G Ya, 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 ya Mira Ahí Entra al hotel Ah No Joda Parce Estos son los apartamentos Para alquilar Pana Están muy lindos Espera Yo llamo a Marihuanita Ay, qué rico Valle Mano Están lindos Espérate, espérate Mi vida Me metí por acá Un apartamento Pero no sé ¿Quién es este? Mira Esa es la habitación Que yo escogí para ti Porque es que Imagínate que Ahí tú tienes Tu propio O sea Para que guardes Tus cosas Uy, amor Pero está muy lindo Mira Ajá Mira esto No, amor Una locura Ay, mi vida Te amo Te quiero Te adoro Amor Pero ven Entra 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 acá Al apartamento Yo no sé Yo iba a parar Al tuyo Pero es que No sé cómo Tocó Ah, no Déjame Ya te toco La tuya Uy Ahí Ahí Bueno, ya te timbro Pues Dale, dale, dale Dale Ey, está muy lindo Huevón Ay, esto no Hola, amor Hola Dime, dime Amor Presta atención Presta atención Vida Sal del hotel Un momentico Sal del hotel Y ya te invito yo Al mío Va Dale, dale Va Hola, amigo ¿Qué tal? No, no, no Aquí estamos Mi mujer no encontraba Las llaves del apartamento Pero ya Ya las encontré Y yo las tengo Oh, dale, dale Mete más Dale, ojano Dios lo bendiga Mano, supera Amor Ya te invito Ya te invito Déjame Se llama X Respect Ah ¿Cómo es eso? ¿Cómo se invita Pero mira Sí Mi amor No, está muy hermoso No, mi vida No, yo estoy súper feliz Sí, me está gustando mucho esta ciudad Vamos Va, vamos Ya Ey, mi amor Una frutita Y una col Amor, y me imagino Los que son más caros Pues son mucho mejores, ¿no? Sí, sí Uy Bueno, vida Vamos Amor, mira Tú aquí Ay Ay, amor ¿Qué pasó? Ah, ok Amor, mira Entonces tú te acercas acá ¿Cierto? Le das el musculito Alt Interacciones Y ahí Le das Invitar a una persona Y ahí el que esté afuera Parado en la puerta Pues lo puedes invitar A pasar Y ya De esa manera Puedes invitar al apartamento ¿El tuyo es igual a este? ¿O es distinto? Es igual Ah, vale Vamos Manu ¿Cuánto le dan De uno a diez, amigos? Con lo poquito Que hemos visto Bueno, mi amor Vámonos ahora sí Oh, pero vamos a tener Plata, mi vida Si algo montamos El restaurante acá Quítale el seguro, amor Vamos a centro comercial ¿Centro comercial? Porque es muy realista ¿Saben qué es lo único maluco? Que vamos a dejar de escuchar a Juli, bro Esa ciudad está gui Mira, está acá a la derecha Mira, mira, está acá a la derecha ¿Y eso es un negocio? ¿Cómo? ¿Y el parqueadero, amor? Eh... No, no, no Hay que dejar el carro ahí al frente Ah Es el que ves a la izquierda Es el que ves a la izquierda Es el otro Es el otro lado Amor No sé dónde Es este Es el que estamos viendo aquí Sí, el que tenemos a la derecha Pero la entrada es por la parte Contra Donde nos llegue un policía Se lleva en el carro, vida Ah Ahí va a estar tranquilo Hay que estar tranquilo Uy, vida Pues ahí sí había mucha turbulencia Definitivamente Pero valió la pena Me sorprende mucho Lo que hay aquí ¡Ojito! ¡Uy, amor! No, mi amor Venga, le doy un beso A ver, cómo habla ¡Parse! Pero sería muy God Que hubiera mucha gente ¡Ey, amigos! Y todo va súper fluido Ya fue a ver los carritos ¡Pana! No, no he ido ¡Ey, mano! Pero te imaginas Que hubiera mucha gente ¡Ay, no, amigos! ¡Parse! Pues entran 80, 100 Pero pueden abrir O sea Si hacemos crecer ¡Uy, mano! ¡Uy, parce! Lo que les digo Más gentecita Y uf ¡Pero un mini paisanitos ¡Pero un mini paisanitos aquí! ¡Ay, papá! ¡God! ¿Cómo les está pareciendo, parce? Yo estoy encantado Yo estoy encantado O sea, yo estoy encantado ¡Dios mío! Uy, mi amor Amor, estoy viendo esto Imagínate montar un mini paisanitos aquí Amor, ¿y esto aquí qué es? Los seres de paisanitos La grande y la mini uf Uf, amor Hace falta Es como más gente Y este Mejor dicho Lo, lo, lo Re perfecto esto Ven, amor Y acá compramos teléfonos Y toda la cosa Me imagino, ¿no? Ah, pero está cerrado Ah, ¿todo el mundo puede tener armas aquí? Eh, o sea Debes de sacar obviamente tu permiso Y todo eso Pero acá es donde se compra Se compra todo Me imagino que acá se puede comprar Bates y cosas así Ah, ya, ya, ya Pues sí Por ahí ve Ve, acá está el bolillo Pacer, todo Uy ¿Cómo? ¿Para hacer las fotos de nuestra boda? Amor ¡Uy, mi vida! Sí, claro Con fondo verde Ay, mi amor Vamos para arriba, pues No, marica Esto por del aro Es que nunca sé yo qué es Bueno, pues yo me imagino Que una tienda de tatuajes, ¿no? Ah, sí, sí, sí Es la tienda de tatuajes Los tatuajes Uy, está muy chimba Deberíamos hacernos un tatuaje juntos Debe ¡Ay, sí, deberíamos! Acá creo que... La de maquillaje, mi vida No Ajá, la de maquillaje ¡Ay, vea, amor Para que pinte las uñas ¡Ay, vea! Póngale paisanos a la tienda grande Y paisanitos a la tienda PQ Amigos, pero sería muy god Que aquí hubiera gente charlando Que hubiera gente... Uy, pa, lo único que le hace falta No, pero la gente llega, amigos La gente se llega X-Respet Así se llama, amigos Tienda de ropa Pero es para ropa elegante, creo Va... Ah, ya, ya ¡Ah, viva! Uy, no, mi vida Hermoso, hermoso, hermoso todo esto, eh Me encantó Me está encantando ¡Ay, la barbería, mirá! ¡Ay, no, amor! Unas cosas de locos, pues ¡Ay, no, mi vida! ¡No, qué ché... ¡Ay, no! Marica, usted se imagina Que hubiera gente así como en el hub Toca farmear plata ¡Ay, qué god, amor! No, no, no Está una locura, eh Este servidor de Fyem Es el que más se acerca a Hu Le falta gente ¡Amor! Amor, estoy aquí en el carro, vida Ven Dale, dale Yo ya estoy yendo para allá Que es que se me había descargado Una cosa en la mente Dale, dale, mi vida No me podía mover ¡Ay, amor! El celular se me está descargando Ahorita tengo que ir a ponerlo a cargar Dale, dale, dale Bueno, mi amor Dale, acá te espero Dale, ya voy Dale, dale Dale, vida Bueno, amigo, ¿cómo está? Pero parquéme ese carro Viendo al revés, líder Dale, dale, dale Espérenme, lo robo ¿Cómo así? No me tira el carro No es mío, hermano No es suyo No Si quiere llame la grúa, hermano Porque de verdad La gente es cómoda Le ocurre parquearse así Se parqueó Tenía que ser una dama Mámero ahí ¡Ey, mano! ¡Qué comentario más machista Es el que acabas de tirar ¡Cierto! Eso no es nada Es que a mí me gusta el humor negro Doña, mueva el carro Póngalo Adelante Y yo vi el que del carro Mi amor Yo te dije que no parquearas ahí Dale, mi vida Ah, pero qué mujer de él Qué desgraciado Solo que están regadas ¡Ay, guapucha! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! Deténgase ahí ¡Ay, Dios mío! Tranquilo 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 Se me desmontan Uno a uno del vehículo Por favor Con las manos arriba Mira, me le hacían Vamos, vamos, vamos No tengo tiempo Señor Estamos recién llegados a la ciudad, amigo Amigo, estamos recién llegados a la ciudad Por favor, colaboren Ok Sí, colaboren Móntense en la camioneta Ambos, vamos Móntense arriba en la camioneta Ponle seguro, señorita, la guapa Que no se la lleven Vamos Móntense arriba de la camioneta Vamos Dios mío, Santi Mira que ella es bandida ¿Le gusta ir adelante? No, pero yo me toco Tranquilo, se le deja Venga, hermano No nos vayan a demorar Que andamos buscando Un apartamentico, hermano Vea que tengo un hambre O sea, si me llevan Para donde me lleven, hermano Yo estoy recién llegado Yo no tengo una botella de agua Ni nada Tengo hambre Tengo sed Lo bueno que no hay casi gente Alquilamos ese carrito Tienen hambre Tienen sed Vaya, vaya ¿Qué te buscan aquí en la ciudad? Sí, hermano Pero pues que no tenemos plata Literalmente Y nos quieren atracar, hermano No tenemos Mejor dicho ¿Y quién habló de robar? ¿Y quién le estás robando a ustedes? Hermano Y si nos van a secuestrar Pues yo creo que Ni a la policía Le importa la vida de nosotros, hermano Estamos más arrancados Literalmente Literalmente Lo que estamos haciendo En esta vida Robando chile, hermano Pero Pero hermano Tranquilo Cálmate 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 Tranquilo Que no te va a pasar nada Si haces todo lo que te pido Nada te va a pasar Exactamente Ay, hermano ¿Quién que está llorando? La mujer La mujer La mujer Pero yo también No se preocupe Tranquila Ok, caballero Caminen hacia adelante Pónganse cada uno De frente hacia mí Dándole la espalda A la camioneta Vamos Entonces ustedes son nuevos Aquí en la ciudad Sí, señor No llevamos ni una hora Aquí, hermano Esa camisa parece Un vestido exti No, tranquilo Cálmate No tienes que ponerte a llorar Porque lo que te voy a ofrecer A ti es trabajo de hombre Y aquí una lágrima No se permite derramar Ok, hermano Dos cosas Primero ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Marihuanita ¿Cómo? Marihuanita ¿Y ese nombre, señorita? ¿No le veo la cara de viso así? ¿Usted es como marihuana? No, es una mesa Entre mi nombre Y el nombre de mi madre Si ella se llama María ¿Y usted? No, yo me llamo Mari Y mi mamá Se llamaba Anita Entonces es una mesa Entre María y Anita Marihuanita Interesante ¿Y usted, caballero? ¿Cuál es el nombre suyo? Bueno, yo me llamo Oscar Rodríguez Perfecto Voy a dejar unos ciertos puntos Bien claro Somos una persona Bien peligrosa Aquí en la ciudad Nosotros Nos damos cuenta De cada movimiento Todo lo que se mueve Quien llega Quien se va Nosotros sabemos todo Señor Yo quiero hacerle una pregunta ¿Ustedes quieren ganar dinero? Claro, hermano Sí, obvio Perfecto Yo le voy a proponer Una pequeña misión Y si ustedes la cumplen Van a ser bien beneficiados Pero debo de advertirles De que Es bien peligrosa Ok Yo necesito que me pasen El número de teléfono De uno de ustedes Señorita, denme el suyo Ah, claro ¿Está bien? No quiero escuchar A ese hombre llorándome Tanto en el oído Ahí se lo envié Perfecto Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es que yo le voy a enviar Una ubicación Donde ustedes van A llegar Déjame Compañero Búsquenme Un vehículo ahí De esos disparatosos De lo que están parqueados ahí Para que ellos puedan Ahí hacer la misión Porque ahora que recuerdo Le pichamos la goma En los otros vehículos Entonces Como seguimos conversando Yo le voy a enviar En breve Una ubicación A la señorita Donde ella Donde se van a dirigir Y van a conversar Con una persona Y esa persona Le va a encargar Un trabajo Es muy fácil Llegar allá Y conversar con él El punto es Llegar A donde la ubicación Que te lo enviaron Esas ubicaciones Hay un cargamento Que él le va a decir Que lo cargue A la camioneta Pero ojo Cuidado Llegando al punto Hay personas Fuertemente armados Y a todo lo que ellos Vean que se mueva Le van a disparar Ok Yo le voy a dar Una pequeña ayudita Déjenme un segundo Mire ahí caballer Ya hermano Puede bajar las manos Bájelas 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 ¿Cómo saco el inventario Amigo? Esto Espérense Déjenme entregarle Las balas Y para que no se me quejen Un chaleco Ativala Para cada uno A ver hermano Dios con el que era hermano Tranquilo Tranquilo Nosotros El compañero mío Le va a facilitar Un vehículo Ustedes salen Después que nosotros Nos vayamos Cuentan hasta 30 Y después ahí Proceden a retirarse Y en unos minutos Le llega la ubicación A donde van a tener que ir Hablar con la persona Yo estaré observando Todo Tengo ojos En toda la ciudad Completa Espero de que todo Le salga bien Y cuando culminen La misión Y hagan la entrega Que la señorita Me envíe su ubicación O yo le enviaré Una ubicación a ustedes Para que nos reunamos Perfecto Si señor De una Cuiden esas armas Porque tienen que Devolvérmela Cuando terminemos Pero No se preocupen Que esa pequeña misión Que le estoy encargando Va a ser Bien recompensada Listo Así que confío Cuento con ustedes Cuenta con nosotros Si señor No quiero enterrar Dos cuerpos más En el cementerio Cuenta con nosotros Hermano Pues Perdónenme Confirman cualquier movimiento Este servidor Está muy chingado Bueno Entonces nos vamos A proceder a retirar Y yo en unos minutos Breves Le mando la ubicación Del lugar A donde tienen que dirigirse Listo señor Ok Perfecto Ay marihuanita Nosotros no hemos llegado Ya estamos metidos En un problema Ay marihuanita Nos vamos a meter Configura eso Marihuanita Yo creo que nos van a matar No 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 Hay que ser tranquilos Con eso Yo no ¿Quién es Ani? ¿Para qué nos van a matar? Entonces Si no les conseguimos Nada Ah Ya me acordé de Ani Ya me acordé de Ani Marihuanita ¿Qué cuentos de planeado? Yo no planeé esto Yo venía a ver el servidor Marihuanita Yo creo que lo mejor Era que tú manejaras Y yo disparara A ver Dale 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 Entonces yo manejo A ver Pásame Pásame las llaves Eso es todo Ya Vámonos Ya pasaron los 30 segundos Marihuanita Pero estaba cagado del miedo Yo creí que esa gente Nos iba a llevar Para un atraco De un banco O algo así Yo dije No Nos cagaron el día Marihuanita Ven Vamos a lo de la música Antes de que manden la ubicación Quiero Ah Vamos a seguir viendo casas Cambié el punto de mira Y si acerca Ay Dios mío Dale 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 No Yo 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 Tú para adelante Tú para adelante Sí Tú para adelante Tú para adelante Ay Dios mío Ay Dios mío Tú para adelante No pares No pares Suavecito Suavecito Yo no Yo nunca lo había visto Yo no veo a nadie Dale Métete aquí No no pilas 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 con lo que haces Decirle el número El número que te llamó Si le puedes devolver el mensaje Oscar ¿Dónde andes? Te necesito Y dónde vas Faisa Sammy Baila Ya no vuelvo allá bro Ya no creo que vuelva eh Después de ver este servidor Saca arma Y no te quedes quieto Tiene Wiley ¿Verdad? Sí Tiene Creo que sí tiene Creo que sí tiene No pero tú Tú dime si quieres entrar Y yo le digo a la gente Que no Que te la prueben Pásame Mándame la solicitud A Discord ¿Qué dijo? Sí Habla tú con el hombre ¿Con cuál hombre? Con este Con este Y ve a tu primer destino ¿Y cuál es el carro de él? No sé Pero que no Ay sí Mirala ¿Te aparece el lugar? ¿Dónde es? Sí amor ¿Estás seguro? Sí Estoy seguro De lo que hago No 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 Tranqui Tranqui ¿Qué vamos a hacer? No sé Tenemos que entregar Disque un cargamento Ay 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 Como a violín prestado Ay Ay Dispara marihuanita Marihuanita Dispara No puedo No puedo ¿Dónde está? Bájate Bájate El carro Marihuanita Che Muertos Cuidado Cuidado Con el otro 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 Pinchado Se está andando Un poquito más así Ay Dios mío Por lo menos Un poquito Para Para Entregar No Y ahora Amor Quedamos sin carro ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Nos robamos uno? No ¿Es acá? Sí Pues eso parece No Te la puedo Creer Botamos El arma No Este servidor Es mejor Que Absol Bro Ay Bro Para que no Lo agarren A uno Con el arma Uno La tira Bro Esa gente Ya no Debe estar Es fuera Ay Marihuanita Ya ha cargado Ahí toda Boleada Ay Sí Todo eso Se ve Ay Dios mío No Marihuanita De aquí Yo no sé Qué hacer Y el carro Casi no anda Porque está pinchado Ay Cuidado con los conejitos No nos vayas a pinar A los conejitos Ah No Ay 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 Dios mío Ay Ay Dios Mío Entonces Le digo Que lleguen Con precaución Que tengan Cuidado Y Y Mira Como lo Pichan Señor Pues Se lo dije Que tengan Cuidado Llegando Que a la ubicación Que le envíe El socio mío Que tengan Cuidado Llegando Que hay gente Con arma En la mano Que Desde que Ustedes Desde que sientan Movimiento Cerca de ustedes O lo sientan Le van a disparar Sin pensar Lo dos veces Ok Listo Pues Déjenme Ayudarlo Espérense Ey Pero Bajen la mano Porque se van a cansar Oye Bajen la mano Ay Nada más Le voy a decir Una sola cosa No se acostumbren A eso A de que Uno siempre Le esté Dando esa manito Recuérdense De que yo Le puse Una misión Y quiero saber Si ustedes Son capaces De poder Ayudarme Eh Recuerden De que Tienen que ir A cada punto Que le indican En su GPS Y nada Le deseo suerte A ustedes De una De una Gracias Cuando terminen Me Me lo indican Por Por un mensaje De texto Aunque como quiera Como le dije Tengo oídos Y ojos Donde sea Me van a indicar De que ustedes Acabaron ya la misión Ok Ok Bueno Perfecto Tengan suerte De momento La veo muy bien O sea Hace rato No miramos Y ahora toca ver Si te hacen El fa de lo del resta Y ceñe Te ayudan En todo ¿Saben qué es la vuelta amigos? Lástima lo de Tatiana Y todo lo que Oye amor Ten cuidado Ten cuidado Con las personas Recuerda Recuerda Que posiblemente No podemos encontrar gente Ten cuidado Amor ¿Sabes qué me gusta? Que me puedo comprar Mi primer carrito Con esta vuelta Si Ojalá nos den Basta Oh Pero marihuanita Veníamos Otra vez Nos van a pinchar No 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 Es muy difícil Amor No Tenemos que llegar A pie Tenemos que llegar A pie Ay virgen santa Otro muerto Cuidado Y entonces Ese va a servidor Mientras la fonda Va a estar en beta Ok Ando fuera de contexto Marihuanita 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 es como Dormida Cierto Le digo Tenga cuidado Vamos mi amor No vamos a ver El carro Con razón Dejaba el bolso Cuando hacía Cuando estaba en la escuela Bro No puedo mover El carro ya no se mueve Si se mueve Yo no tenía Las llaves No Marihuanita Esa gente Nos va a matar Vamos así Vamos así Vamos así Amigo Lo bueno es que Este server Lo obliga Una Vení a saludar Vas Amir No tienes que llegar A pie Ay marihuanita Te dije que estuvieras Pendiente Es que yo no puedo Controlar Ellos No Yo seguí Derecho Marica Amor Espera Tengo que buscar Que tienes que buscar Ah no No Ay Amor Nos arreglaron Esa persona Amor Emma Nos arregló El carro Ese señor Que estaba ahí En la casa Como que lo arregló What Bueno mi vida Esté pendiente Esté pendiente Seis kilómetros Seis kilómetros Para llegar Pila después Mi amor Es que nos distraemos Y No podemos Eso sí Y no podemos Disparar Desde el carro Vale vale Entonces Cuando vayamos Llegando Nos bajamos Y vamos caminando Sigilosos Bueno Exacto Y los no Los bajamos Primero Pero hay que también Que tener cuidado Con la grúa Que va a pasar Yo en 600 segundos Vale entonces Antes de llegar Nos quedamos ahí En el carro Y después de ahí Le damos Vida mía En algún momento Te imaginaste Que tú y yo Íbamos a estar metidos En una cosa así No La verdad es que Estoy impactada Esperemos que pase La grúa A matar Este NPC Bro Escucha Cuidado 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 Chaleco Ay me dieron amor No tengo más chaleco Bro No hay más No veo No veo más No veo más Ah bueno Va 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 Voy por la camioneta Hola Sefer Que tal Saludos Por aquí están Ya los vi Ya los vi No hay más trabajo Vámonos Pero entonces Ya que tenemos que hacer Ir donde 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 recogimos la camioneta Ok Y rogar que la policía No se nos aparezca No hacemos cosas Vamos para adelante Amor estamos sin gasolina 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 Amor gasolina Gasolina Sin gasolina No No se quedó sin gasolina Eh Y donde le echo gasolina Esto amor En la gasolinera De allá adelante No ya no llega amor Ya no llega No pero podemos recargarlo Podemos recargarlo Vamos No amor Pero es que yo tengo Un bidón lleno Mi vida Míralo Como hago para tanquear Musculito Ya 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 O sea el ojito En el ojito y ya Ah si Dice que está vacío Vamos vamos Que ese carro tiene que llegar Vamos Mano con marihuanita Pasan unos cacharros Cierto Yo creo que marihuanita Es la de la mala suerte Bro No no me faltó ninguno Amigos O sería que si me faltó uno No es que ella decía Has terminado Ya casi Ella decía Has terminado tu trabajo No 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 Un poquito más Si te da No A ver te entrego eso Alex ese server Que anda como lindo Eh Yo creo que hay que comprar Es uno nuevo A ver Ay ojalá funcione Si si vamos a intentarle Arriba decía Que ya había terminado El trabajo Que fuera por mi pago Amigos Y donde es que era la entrada Yo soy muy bruto No voy a acordarme bro Espérate que es como Por un túnel Mano tiene un punto amarillo Marcado en el mapa Lo tengo desde que llegué Es a Ah no 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 Es un túnel a la derecha Exacto Pásame cincuenta mil Claro Si claro amor Ya te lo doy Pero me lo dio en el banco Amor Pásamelo por transferencia Mi numérito es el ciento setenta y dos Ay viene alguien Escóndete amor Escóndete Escóndete Ay marihuana Ay pero marihuanita No le dio diez cano cien Cajajajaja Pero marihuanita es sonza Le digo que esconde Y se mete Muy bien Me dije pena Ok perfecto Como le fue en la misión Cuéntame La cosa estaba tan peligrosa De la ayuda que le di La cosa estaba tan peligrosa Ya ve que Me escondí cuando escuché su carro No no se preocupe Yo le traje ese vehículo Para que se muevan Porque en el que ustedes llegaron Ese no lo llevamos Y lo destruimos Ok Ok Entonces Permítanme a ambos Cada uno la pistola solamente La que le entregué Como la ha roto Da Porque no Ah ya Ya Ahí está No 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 Las balas no Las balas no Las balas no Falexpa mañana Ok Ruta de nudos Y posiblemente el video que te dije Ok Ahora si Lo único que hice fue retirarle Los silenciadores que le entregué Porque ese tipo de armamento Solamente lo manejamos Yo y mi socio Ok Lo que sí le estoy haciendo Es el regalo de la pistola Para que la tengan ustedes Después de aquí Ya no soy Responsable de lo que ustedes hagan Con esa pistola No la pierdan Anda mucha gente robando Cuídense Ok Y estaré en comunicación Con ustedes Próximamente Para una próxima misión Así que Bienvenido a la ciudad Y no solamente Le digo algo Cuidadito Con lo que hacen Recuerden que tengo Ojos En todas partes Sé todo Y sé todo lo que se mueve Aquí en mi ciudad Perfecto Ok Bueno ¿A quién le voy a entregar La llave de este vehículo Para que puedan A mí por Listo amigo Toca decirle a Alex Taborda Que ya me dijo Que estaba comprando El Real Mar Uy mira Ya sepa que Ya me voy a conocer gente Amor Los dominicanos Uy Tengo un arma Bueno amigo Venga Diena a ver Diena a ver ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Ella cobra De todo ¿Tú cobras? ¿Cobra de 5 mil a este? ¿Los servicios? ¿Qué cobra? ¿Qué? ¿Cómo allí? ¿Qué servicios? Yo lo único que sé Es que lo llevo Es un juicio Pero Eso Eso le estaba diciendo yo Eso le estaba diciendo yo Eso estoy diciendo yo Ese señor que está ahí Dijo Que usted cobra Pero no servicios Porque es maestra constructora Porque eso cobra Hola No tiene un trabajito Diz que Diz que vende Los papacitos Dice También vende Los papacitos También lo vende Eso es lo que vende El que ¿Qué es lo que vende? Papacitos Papacitos ¿Y qué es lo que son los papacitos? O sea Te dice papacito Papacitos Y ya Te dice tu nombre Junto con papacitos Y que diablo Y que diablo Me da el papacito ¿Me da alguna ventaja? Pero ajá Pero hermano que Solamente me mojo Que después de pronto De pronto le da el número Después de eso Es un cliente exigente No pero Dame el número Pero ni yo valgo 100.000 No hay maría O sea No hay 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 Ey El carro El carro ¿Qué hago con el higueputa? Bájate malparido Mara hombre Si te dejo el carro ahí Te digo que sabe Que ese carro es tuyo Rapacito Ey Ey Dios mío